Es de la comida de Eduardo Alberto, que cumple hoy 100 años, sus flores, sus invitados. ¡Felicidades! ¡Eh, más! ¡Dior Roger! ¡Dior! ¡Salió con los ojos cerrados de todas! ¡Gracias, amigos! ¡Acompañate! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Tú eres tú? ¡Tío, sí, por favor! ¡Tú vas a parar para que te haga! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se mira su cara! ¡Right there! ¡No! ¡No me dan a mi foto! ¡Tío, Roger! ¡Cara! ¡Suscríbete! ¡Gracias! No, no, no. ¿My uncle Roger? Some people say it don't look like y'all. No, no, no. Pancho! Pancho! ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto se no va? ¿Cuánto? 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 Vuelos! ¡Vuelos! ¿Podrisкиis de afgarar o un espacio? No, no, no. Untais de afgar, ¡ah, por fin! 9itas 1ts Gracias por ver el video.